¡Vamos! ¡Qué alegría, por favor! ¡Qué visita tan buena! Gracias por invitarnos, estamos súper contentos y qué bienvenida, qué público. ¡Qué público es! Bueno, contadme un poco, ¿conocéis España? Porque creo que tú sí que conoces España. Yo he estado en España varias veces, sí. Como la mayoría de los ingleses, que venimos un montón. ¿Y sabes decir alguna cosa en español, no? Cerveza. Tengo el pelo castaño y corto. ¿Tengo el pelo castaño y corto? Sí, pelo castaño y los ojos azules. Tengo el pelo castaño y corto, esto es lo que se va a decir. Mi primo me lo enseñó. Es una tontería. A mí lo que me da vergüenza es que yo tengo primos españoles que viven aquí y hablo literalmente nada de español, o sea que es muy humillante. No pasa nada. ¿Sabes decir, te he oído, sabes decir cerveza? Cerveza. Cerveza es muy importante. Sí, eso sí, porque es importantísimo, vayas donde vayas. Café con hielo, pues ya está, el 50% de lo que necesitas en España. Sí, eso es bastante. Sí, no voy a decir.